En la residencia de adultos mayores del hogar de San Cayetano para realizar los sorteos pendientes, tenemos dos sorteos mensuales pendientes y se va a hacer el sorteo contado. Vamos a saludar a la directora Flavia Pauldroni. Como va, directora, buen día. Buenos días, bueno, gracias por venir. Y bueno, sí, tenemos varios sorteos pendientes, así que hoy nos vamos a poner al día con todo. Muy bien. ¿Comenzamos por dónde? Bueno, vamos a empezar con el sorteo del mes de agosto, que es el que tenemos más retrasado. Después vamos a hacer el sorteo contado y después hacemos el sorteo de septiembre. ¿Les parece bien? Bien, comenzamos con el sorteo mensual de agosto, cuatro premios. Comenzamos por el... Cuarto premio, que es el bracero de mesa. El bracero de mesa, cuarto premio. Muy bien, vamos a ver a quién le da suerte. Bueno, ese está... Están pegados. Están pegados. A ver, bien. Vamos a separar. Clínica Pérez. Domicilio, calle 21, número 1173. El número de la rifa es el 263. Bien, Clínica Pérez Solares, entonces, es la ganadora del bracero de mesa. Cuarto premio del sorteo mensual agosto. De agosto, de agosto. Vamos al tercero. Sí, que es la caja de herramientas. Ahí Carlos va a sacar un solito bono. Ahí está. Domínguez, María Elena. Domicilio, calle 21, 2908. El número de la rifa es el 415. Bien. Ahí está, entonces, Domínguez, María Elena, la ganadora de la caja de herramientas. Vamos ahora con el juego de sabanas. Exacto, de agosto. Vamos, Carlos. Vamos, ahí. Que hoy hay que sacar muchos premios, muchos cupones. Ahí está. Y es para Ruggeri, Sonia. Domicilio, calle 22, número 967. El número de la rifa es 593. Bien, Sonia Ruggeri, entonces, ganadora del juego de sabanas. Y vamos con el primer premio, que es el juego de jardín. Exacto, el juego de jardín, que ya se viene el calor y ya se va necesitando para empezar a usarlo. Y es para Estriglio, Claudio. Domicilio, calle 11, número 1314. El popular Chicato, ¿eh? Así que, mirá, le trajimos suerte. Ganó el juego de jardín, mesa y dos sillas. Dos sillas. El número de la rifa es el 775. Bien, ahí está Claudio Estriglio, conocido como Chicato, ganador del premio del juego de jardín y mesa y dos sillas. Premio mensual, agosto. Agosto. Vamos ahora con el pago contado. Exacto, vamos a hacer el sorteo de pago contado, que el premio es 50.000 pesos en efectivo. Carlos, vamos a sacar de ahí. A ver, a quién le da suerte, Carlos, acá está los 50.000 pesos en efectivo. ¿Quién gana el sorteo de pago contado del bono? Mutual argentino. Mutual argentino. Mutual argentino. Domicilio, calle 18, número 756. Bien, Mutual de Argentino, entonces, es la ganadora del sorteo pago contado, los 50.000 pesos. Exacto, y ahora vamos a hacer el sorteo del mes de septiembre, así que damos totalmente al día con todos los ganadores. Desde ya queremos agradecerle a todos los que participaron, que pagaron apresuradamente las cuotas, porque eso nos ayuda a mantener las actividades del hogar y, bueno, y pudimos hacer el sorteo de pago contado. Así que a todos los que pagaron contado o que pagaron rápido las cuotas, desde ya les agradecemos. Bien, vamos con el sorteo mensual de septiembre, ahora son cuatro premios más, arrancamos con el bracero de mesa, pero correspondiente a este mes, a ver. Correspondiente a este mes, Alberto Bacchieri, ¿puede ser? Sí. Exacto, Alberto Bacchieri, domicilio, calle 25, número 576 y el número de la rifa es el 427. Ahí está, Alberto Bacchieri, entonces, ha ganado el bracero. De septiembre. De septiembre. Vamos ahora con la caja de herramientas. Exacto. La caja de herramientas. Es para Cerda Aldo, domicilio, calle 2, número 664 y el número de la rifa es el 708. Bien, gana la caja de herramientas Aldo Cerda, entonces, tercer premio. Vamos ahora con el juego de sábanas. Exacto. Sorteo de septiembre. A ver quién resulta, ganador o ganadora. Ahí está. Duranti, Sara. Domicilio, calle número 34, número 1262, el número de la rifa es el 685. Duranti, Sara. Sara, Duranti se lleva el juego de sábanas, segundo premio. Y vamos por el primer premio, el juego de jardín, mesa y dos sillas. Quien se lleva el último premio que tenemos en este sorteo de hoy, de septiembre. A ver quién resulta, ganador o ganadora. Monteri, Erika. Bueno, el que trabaja en la municipalidad, Monteri, Erika. Es la ganadora, 179 es el número de la rifa. Bien. Erika Molteni, entonces, ganadora del juego de jardín, mesa y dos sillas. Ahí está el sorteo mensual de septiembre también concluido, sorteo de agosto y el pago contado. Todos los sorteos. Todos los sorteos al día. Así que, bueno, nos quedan unos pocos sorteos para que llegue a fin de año el sorteo final con, bueno, los premios que tenemos pactados para este año. ¿Serían dos sorteos mensuales que quedan? Exacta. Exactamente y el sorteo final. Y el sorteo final. Exactamente. Y seguramente ya les estaremos contando de la nueva campaña que iniciaremos para el año próximo. Bueno, ¿cómo viene todo en el hogar? ¿Estuvieron haciendo algunas actividades? Sí, hemos empezado a abrir un poquito las actividades. Así que la semana pasada recibimos a la gente del taller de literario que vinieron en el maratón de lectura a leer obras propias. Que fue realmente una experiencia emocionante para todos porque la calidez del encuentro fue increíble. Fue realmente una experiencia maravillosa. Ese mismo día que fue el viernes pasado, la cooperadora realizó una venta de arroz con pollo que fue todo un éxito. Así que queremos agradecerles a todos los que nos hicieron llegar el agradecimiento y la felicitación para nuestros cocineros que realmente hicieron un arroz con pollo delicioso. Se vendió absolutamente todo y les pedimos disculpas a los que vinieron a buscar más o que querían comprar y ya no teníamos porque realmente se vendió hasta lo último. Así que muchísimas gracias a todos por la colaboración. Y mañana, que es primero de octubre, realizamos en el hogar una jornada porque el primero de octubre se realiza en todo el país la jornada por el respeto a los derechos de los adultos mayores. Así que mañana vamos a recibir por primera vez en un año y medio a residentes del hogar de Cerodino que es una residencia similar a esta con adultos autoválidos que vienen a visitarnos para compartir una jornada de comida. Vamos a tener un bingo a la tarde. A la mañana vamos a tener actividad física compartida con nuestra profesora de gimnasia Florencia. Así que mañana vamos a trabajar arduamente todo el día en esa temática y poco a poco vamos a ir retomando la normalidad o adaptándonos a esta nueva normalidad que implica la pospandemia.